Estaré, estaré, llame la canción Napa yorki gaatishta dina biora Estaré, estaré, llame la gajwan da nora Napa yorki gaatishta dina biora Estaré, estaré, llame la gajwan da nora Estaré, estaré, llame la gajwan da nora Estaré, llame la gajwan da nora Napa yorki gaatishta dina biora Napa yorki gaatishta dina biora Estaré, estaré, llame la gajwan da nora Estaré, estaré, llame la gajwan da nora Napa yorki gaatishta dina biora Estaré, estaré, llame la gajwan da nora Estaré, estaré, llame la gajwan da nora Estaré, llame la gajwan da nora Napa yorki gaatishta dina biora Estaré, llame la gajwan da nora Napa yorki gaatishta dina biora Estaré, estaré, llame la gajwan da nora Estaré, estaré, llame la gajwan da nora 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 Estaré, estaré, llame la gajwan da nora Napa yorki gaatishta dina biora Estaré, estaré, llame la gajwan da nora Estaré, estaré, llame la gajwan da nora Estaré, llame la gajwan da nora